Se intentó de todas las formas, ¿por qué no alcanzó? Bueno, no, un saludo ante todo, sí, creo que intentamos, el primer minuto intentamos, tuvimos ahí en los palos, tuvimos oportunidades en las cuales no pudimos, pero ellos tuvieron unas ocasiones que nos convirtieron y el equipo cayó en desesperación, creo yo, ¿no? Bueno, ¿no pudieron trasladar ese dominio inicial, te parece, al resultado y eso les termina pasando una factura muy grande el día de hoy? Sí, definitivamente, creo, así como tú lo dices, creo que nos pasó factura los dos goles que nos hicieron, dos errores nuestros y no supimos manejarlo, no supimos salir de eso y terminamos perdiendo el partido. Con mayor arriba, ¿cómo te sentiste jugando de doble nueve? Sí, estuvo bien, estuvo bien, creo que la idea del profe fue buscar los goles, buscar voltar el partido y creo que estuvimos bien, ¿no? Creo que no, como te digo, no se dio los goles, las oportunidades no se dieron y ya está, nos toca levantar cabeza, ¿no? Igual, en ese objetivo, en ese primer objetivo de quedar entre los cuatro primeros, hoy dependen de ustedes mismos. Sí, claro, siempre hemos dependido de nosotros mismos, ¿no? Y creo que hoy perdimos, ¿no? Y que esto nos sirva para corregir los errores, ¿no? Durante las semanas, los entrenamientos y creo que el otro partido ya va a ser muy importante para nosotros ganarlo, ¿no?